Vamos. Vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, en la boda del poltero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, en la boda del poltero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, en la boda del poltero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, en la boda del poltero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, en la boda del poltero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, en la boda del poltero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, en la boda del poltero nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria biological, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. Nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!